¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, amigas, amigos. ¡Qué gusto de saludarles! Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de esta noche junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este nuevo sorteo número 189 de... ¡Al fin de Achunte! ¡Claro que sí que les vaya muy bien! ¡Les deseamos mucha suerte! Y saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter, llame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta de las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, 189. ¿Correcto? Muy bien. Comenzamos. Yo les cuento que el pozo total es de 1.860 millones de pesos. Y vamos a comenzar. Ahora sí, don Alejandro Abuter, nos ubicamos al ladito de esta tómbola que dice Pozo Millonario. ¿Cuál es el monto de nuestro pozo millonario? Lo conocemos de inmediato. Son 180 millones de pesos. ¡Mucha suerte! Comenzamos a las 23 horas en punto. Y la primera balota es la número 17. Número 5. Número 5. 4. 18. Número 6. Número 6. 29. Atención, última balota de nuestro pozo millonario. Número 6. Bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. 17. Número 5. 4. 18. 16. 29. Y número 26. ¿Qué nos falta? Claro, conocer el número de la suerte. Buscamos entonces nuestro número de la suerte de esta categoría, Pozo Millonario. Las opciones, 1, 2 o 3. Y tenemos inmediatamente la balota número 3. Muy bien, número 3, el número de la suerte, ¿cierto? De este pozo millonario. Son las 23 y 2 minutos. Seguimos avanzando porque se nos vienen nuestros sueldazos, Evelyn. Por supuesto, Sergio, avanzamos a nuestros sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. 1 año, 5 años, 10 años y hasta 20 años. Comenzamos con un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Vamos entonces con la primera extracción que es oficial. Les deseamos, naturalmente, mucha suerte, que les vaya muy bien. Comenzamos a las 23 horas y 3 minutos. Vamos a ver. Primera balota, número 28. Número 15. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 10. 10. 10. 7. Última balota. A ver si gritamos al fin. Le ha hecho un té. Número 18. Muy bien. Vamos ahora a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. Vamos. 28. Número 15. 2. 4. 29. Número 7. Y balota número 18. Sueldazo. 2 millones por un año. Vamos ahora con las promocionales. Que les vaya muy bien. Son a las 23. 4 minutos. Se viene la segunda extracción. Promocional. Y la primera balota es la número 29. 13. Número 20. 9. 6. Número 2 1 Bien, estamos listos ya con la segunda extracción. Los números son los siguientes. Ponga mucha atención, los vamos a reiterar. 29, número 13, 20, 9, 6, número 2 y balota número 1. Seguimos avanzando, vamos a la tercera extracción. Las balotas ya están en la tómbola. Promocional también, tercera extracción. Nos podemos llevar 2 millones de pesos por un año o todos los meses. Primera balota, número 14. 23. 10. 28. Balota en número 5. 22. Atención, última balota, tercera extracción. 18. Bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Atención, vamos. 14, 23, número 10, 28, 5, 22 y número 18. Listo para continuar. Claro, se viene la cuarta extracción. Una nueva oportunidad para gritar, al fin le ha hecho un té. Promocional, cuarta extracción. Comienza con la balota, número 13. Número 2. 10. 9. 10. 10. 10. 10. Y número 11. Muy bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción. Comenzamos. 13, 2, número 10, 5, 1, 18 y número 11. Y nos vamos con la quinta y última extracción de esta categoría. Mucha suerte, que le vaya muy bien, ya está la balota dentro de la tómbola. Ahora, vamos a ver si podemos gritar al fin de H1T. Comenzamos con la balota número 2. 18. Número 16. 25. Balota número 4. 5. Última balota, última extracción. Catorce. Bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores de esta quinta y última extracción. Categoría 1 año. 2, 18, 16, 25, 4, 5 y número 14. Aún no grita al fin de H1T. Puede ser ahora, ¿no? Puede ser ahora con nuestra siguiente categoría. Este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo por 5 años. Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Comenzamos cuando son las 23 horas y 9 minutos, ya 10 minutos. En esta noche de domingo, segundo día de septiembre. Que podemos comenzar muy bien este mes de septiembre. A ver si le achuntamos. Comenzamos. Primera extracción oficial. Comienza con la balota número 5. 29. 1. Número 12. Número 13. 7. Atentas, atentos. Última balota. Número 10. Muy bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores. Ponga atención, comenzamos. 5, 29, 1, 12, 13, 7 y número 10. Que viene ahora y anunciamos el número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de esta categoría de un sueldazo. De 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Ya están girando nuestras balotas y aquí tenemos el número de la suerte, 3. Número 3, número de la suerte de esta primera extracción en esta categoría de sueldazo. De 2 millones por 5 años todos los meses. Se vienen ahora las promocionales. Igualmente puede llevar este mismo premio. Comenzamos entonces. Se viene la segunda extracción promocional. Requeramos primera balota. 27. 24. Número 20. 2. Número 2. 5. Número 15. Y la número 22. Bien, es el momento en que comenzamos a reiterar los números ganadores en esta segunda extracción. Vamos. 27. 24. 20. 2. 5. 15. Y número 22. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Todo depende entonces de nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional. De esta categoría de un sueldazo de 2 millones de pesos por 5 años. Balota número 2. Número 2. El número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Seguimos avanzando nuevamente en las balotas. En la tómbola comienzan a girar. Se viene la tercera extracción. Una nueva posibilidad de gritar al fin le ha chunté. Vamos a ver. Comenzamos con la balota número 21. 2. 9. Número 6. 11. 12. 29. Atentas, atentos. Número 18. Bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores en esta tercera extracción. 21, 2, 9, 6, 11, 29 y número 18. Y ahora ponemos atención a la siguiente tómbola que nos trae el número de la suerte. Ya estamos en la tercera extracción promocional de esta categoría. Recuerde que son 5 extracciones en total. 5 posibilidades de gritar al fin le ha chunté. Llevarse este sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Buscamos ahora nuestro número de la suerte. Puede ser el 1, el 2 o el 3. Y esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón. Porque queremos que el día de hoy usted grite con todas sus ganas al fin le ha chunté. Vamos a esperar entonces nuestro número de la suerte. Balota número 3. Número 3, número de la suerte de esta tercera extracción. Seguimos avanzando, vamos con la cuarta opción, cuarta extracción, cuarta posibilidad para decir al fin le ha chunté. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 23. 23. Número 3. Número 3. 2. Número 30. Balota número 10. Última balota, atención, cuarta extracción. Número 4. Estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Vamos, 23, número 3, 9, 2, 30, número 10 y número 4. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo averiguamos de inmediato. Estamos en la cuarta y penúltima extracción de esta categoría y buscamos nuestro número de la suerte. Ya está girando el 1, el 2 y el 3 y en esta ocasión es el número 2. Muy bien, número 2, el número de la suerte de esta cuarta extracción. La balota Sala Tómbola, quinta extracción promocional. Una nueva oportunidad para llevarse 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Tremendo sueldazo. Comenzamos con la balota número 9. 9, 24, 21, 21, balota número 10. Número 6. Número 4. La última balota, número 29. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores en esta quinta y última extracción. Vamos, 9, 24, 21. 21, 10, 26, 4 y número 29. Buscamos de inmediato el número de la suerte. Todo depende de nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción de esta categoría. Y lo tenemos inmediatamente, balota número 2. Número 2, número de la suerte de esta quinta y última extracción. Seguimos avanzando, pasamos ahora. Evelyn, cuéntanos a la siguiente categoría. Avanzamos a nuestra siguiente categoría. Este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo ahora por 10 años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Comenzamos a las 23 horas y 19 minutos. Vamos entonces con la primera extracción que es oficial. Ya lo saben, sueldazo de 2 millones por 10 años. Todos los meses. Comenzamos con la balota número 2. 17, 17, 29, número 5, 28, 18, número 15, última balota, atención, primera extracción oficial, número 19, muy bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores, vamos a los siguientes, 3, 2, 17, 29, 5, 28, 15 y número 19, nos falta solamente conocer el número de la suerte, lo buscamos de inmediato. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de esta categoría, sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 10 años, ya se lo dije, tiene dos posibilidades de ganar, ya se viene nuestra extracción promocional, ahora buscamos nuestro número de la suerte de esta primera extracción, puede ser el 1, el 2 o el 3, a veces es un poco esquivo nuestro número de la suerte, pero con total seguridad ya lo tenemos, balota número 2. Número 2, número de la suerte de esta primera extracción, categoría de sueldazo, de 2 millones por 10 años, vamos entonces con la segunda y última extracción promocional. Que le vaya muy bien, mucha suerte, comenzamos con la balota número 18. Número 15. Balota el número 30. Balota el número 30. 5. 28. Número 1. Atentos, atentos, se viene la última balota de esta segunda y última extracción. Balota número 3. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga atención, 18, número 15, número 30, 5, 28, 1 y número 3. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Todo depende de nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional y final de esta categoría, sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Si no la chunta, no se preocupe que queda una categoría todavía para seguir soñando con este tremendo sueldazo. Balota número 3. Número 3, número de la suerte de esta segunda y última extracción en esta categoría. Lo decía Evelyn recién, nos queda una categoría más. Escuche bien. Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo por 20 años. Única extracción, mucha suerte. Comenzamos a las 23 horas y 23 minutos. Que le vaya muy, muy bien. Se imagina todos los meses cobrando un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos por 20 años. Vamos, primera balota, número 5. Número 5. 23. Número 27. Número 3. Número 6. Número 6. Número 6. Atentos, atentos, se viene la última balota. Número 1. Bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores en esta categoría por 20 años. 5, 23, 27. Número 3. Número 6. Número 14. Y número 1. Nos falta ahora solamente cruzar los dedos, ¿no? Cruzamos los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte en esta única extracción de esta categoría por 20 años. Número de la suerte, 2. El número 2. Número 2. El número de la suerte de esta única extracción categoría 20 años con la cual estamos completando, amigas y amigos, nuestro programa de esta noche de domingo. Esperamos que le haya ido muy bien y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo número 189 de Alfil de Ayunté en este día, domingo 2 de septiembre de 2018, junto a nuestro notario, don Alejandro Labuter, llame. Nos vamos. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Son las 23.25, les decimos adiós y, claro, que tengan una muy linda semana.